Vamos a ver, presidente, esta misma imagen en el Tren Maya de que usted va a ir a entregar esa obra del Tren Maya. Sí, sí, este... Primero, esta gran obra, luego vienen otras, y otras, y otras. Este... Me río porque nuestros adversarios, hace algún tiempo, un año, mi amigo Jorge Berris, por ejemplo, cuando dijimos hace un año que el 21 de marzo del 22 iba a estar terminado el aeropuerto, aseguró que no iba a ser posible, que guardaran el tuit. Un abrazo para Jorge, y así para muchos otros, que les gana su pasión. Otro comentarista de radio y de redes, que yo lo estoy promoviendo, porque puede ser hasta candidato del bloque conservador para el 2024. Chumel, que también tiene sentido el humor, porque no hay que enojarse, hay que reírse porque eso es bueno para la salud. También dijo, y de manera despectiva, le llamó al aeropuerto, creo que central avionera. ¿Central avionera? Sí. ¿Esto es central avionera? Pues ustedes lo van a poder constatar el día de hoy, me recuerda, cuando los segundos pisos. Unos momentos después. Dice, quiero que nuestro amor sea como el aeropuerto de Santa Lucía, y no se termine jamás. Lástima, Chumel. Bueno, pero hay otro donde habla de... No, sí, feo, caro, lejos. No con más de 10 vuelos, pues también ya. Hoy hay más de 10 vuelos. Y hay loquitos que lo celebran. En eso tienes razón. Somos millones los loquitos. No, hay uno donde habla del tren Maya, de la refinería y del aeropuerto. O sea, que ninguna de las tres. Entonces, ya va una. Y la refinería, en julio. Dos. No más va a faltar el tren. Y muchísimas otras obras. En todo el país. Tres. 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 Gracias.